Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y temblados ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Tanta razón vigila en mi destierro, me he condenado y en ellos yo me encierro ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Mienteme y di que no estoy loco, mienteme y di que solo un poco Mienteme, mienteme y di si yo me pierdo, mienteme, mienteme y di Mi corazón salvaje y este barrio, lamió poemas caídos de tus labios ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Tu pecho es tan cruel como bendito, tu cuerpo en fin va de mi laberinto ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de ti? Mienteme y di que no estoy loco, mienteme y di que solo un poco Mienteme y di que no estoy loco, mienteme y di que no estoy loco, mienteme y di que no estoy loco, mienteme y di que solo un poco Mienteme y di que solo un poco Mienteme y di que solo un poco Voy detrás de ti, paso a paso, mienteme y di que solo un poco Voy detrás de ti, paso a paso, paso a paso Paso a paso, paso a paso Paso a paso, paso a paso Paso a paso Gracias por ver el video.